Nilo nos contó que algún día nos enfrentaríamos a un gran peligro. Daisuke, llevas desde aquel día con estas historias, con lo de protegernos a todos y esa bobada del destino. A ver si te enteras. Algún día va a pasar algo y justo hoy... ¿Por qué ha desaparecido esa parte? Bien. ¿Comenzamos? Juré que los protegería a todos. Que era mi destino. Pero vamos a morir todos. Soy Milo, equilibradora del mando ARVH en el Distrito 4. ¿Milo? ¿Has dicho Milo? Están en el Japón de 2388. ¿Quiénes son las revisiones? ¿Qué es eso? Esto es una marioneta. Es nuestra arma secreta. Con esto nos enfrentaremos a las revisiones. ¿A ti, reacciones? ¡Voy a protegerlos a todos! Ha llegado el momento del que hablaba Milo. De esto es de lo que estoy hablando. ¿Es que acaso te crees que eres el centro del universo? De esto es de lo que habíamos vuelto a ser como antes. ¿Por qué? Protegeré a todos. Porque este es mi deber. Mi destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!